...de perdimientos, tanto en pared como en suelo, o fisiolaciones, y luego defectos en punta de educación, que también tenemos alguno, sobre todo en exteriores. Bueno, yo aquí, más que nada, he hecho por algunos parámetros, alguna problemática que se me ocurrir, esto te expliqué es el dado, ¿no? Pues fallos en la adherencia, preparación o aplicación de los materiales más, ¿no?, tanto de superficie como de acción, no lo hemos adecuado bien al uso, lo que es el sistema de aplicación que vamos a hacer, el tránsito prematuro, que también suele ocurrir, ¿no?, no hemos elegido bien el material para lo que vamos a hacer, un sitio donde requiere un tránsito prematuro, pues tenemos que decidir materiales que seguen rápido, para que no tengamos ningún problema.